directamente a la misma. Usted supo que se celebraron elecciones el 7 de julio pasado, el domingo 7 de julio pasado. Bueno, pues hubo ganadores, el PRI, en todos los distritos, en la sindicatura y en la alcaldía, aquí en el municipio de Juárez. Este fin de semana se está proyectando entregar constancias de mayoría. Vamos a escuchar a Rogelio González con información. Es un momento político importante que vive la ciudad y que si bien es cierto mucha gente lamentablemente no fue a votar, es tiempo de que se sumen a los proyectos que estarán encabezando, sobre todo el nuevo líder de la comuna, Enrique Serrano, esto con el fin de que haya gobernabilidad, paz y tranquilidad. Debe estar usted de acuerdo conmigo y si no es así, pues ya el tiempo nos dará a usted o a mí la razón. Vamos a más información con Rogelio González. Se trata de las constancias de mayoría. Escucha lo que viene. Net en vivo con Rogelio González. Licenciada, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte igualmente a todo tu auditorio. Pues efectivamente actualmente se realiza la recaptura de las boletas electorales por parte de la Asamblea Municipal. Todo ello con la presencia de los representantes de cada uno de los partidos ante el órgano electoral y será más tardar al cierre de esta misma semana cuando se puedan entregar las constancias de mayoría de los ganadores en la pasada contienda. Así lo dio a conocer Alejandro Tellez, vocero de la Asamblea. Mencionó que hasta el día de hoy no se han presentado quejas ni denuncias por parte de algún partido en la que señalan irregularidades. Sin embargo, una vez concluida la recaptura de boletas, no que no haya conformes por parte de los contendientes, pues ya todo será irreversible. Algo muy raro, licenciada, porque sabemos en otras elecciones que ya para el miércoles, bueno, pues se entregará. Más tardar es así. El miércoles se entregará la constancia. Pues ahora siguen en el reconteo. Yo creo que es mejor contabilizarlos bien porque pues ya tenemos el ganador virtual, pero ya será hasta el fin de semana. Escuchemos, licenciada. Bueno, una vez que ya se entregan los actos, pues será como considerado terminado el plazo. Tenemos ahorita que ya para finalizar la semana podremos estar entregando los actos de mayoría. Si no existe ninguna queja, observación o impugnación, yo creo que para el cierre de la semana, ya es la semana laboral y estaríamos haciendo entrega de los actos de mayoría. Bueno, ahorita estamos en la sesión de cómputo. Es cuestión de que se tienen que revisar las 1915 casillas en sus tres elecciones. Cada casilla tiene elecciones de diputados, síndico y ayuntamientos. Está revisando los actos de cada una de las casillas, por lo que esto va a ser un proceso largo. No tenemos un conocimiento de cuántas horas pueda tomar esto. Licenciada, la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues se va a tardar tantito, porque son ocho distritos, la sindicatura y la presidencia municipal. Vamos a ver cómo va a ser la entrega, si lo van a hacer en un mismo día, con varios horarios, si va a ser por grupos, si va a ser de manera individual. La verdad es que, pues, si quieren terminar en una semana, tienen que ir planeando una